Y acá vengo yo con mi historia, y una historia que empezó hace 25, 26 años. No había internet, para que nos figuremos. Yo era médico en un hospital público de la ciudad de Rosario y hacía inmunodermatología. Y se nos presentó una consulta esa mañana, que era una situación casi novelesca. Era una pareja que no podía tener bebés, y como estaban ansiosos de esa paternidad, deciden adoptar una criatura que hizo las delicias de ese matrimonio. Y después de unos 5 años, más o menos, la mamá queda embarazada. La mamá queda embarazada, la familia rechocha, y nace una criatura, una nenita, muy blanquita, muy rubia. Y el hermanito, que tenía 6 años, de té es bastante morena. El segundo siempre es un evento de discordia en un lugar, y más si hay 6 años de diferencia, y esta criatura llora, grita, tiene hambre y hace sus necesidades, y todo eso demanda una serie de cuidados enormes. Y hay otro que tiene 6 años, que de pronto ve que hay un intruso que se lleva todos los cuidados que él tenía. El tema es que, en esto de comparar, él ve que hay una criatura que demanda muchos cuidados, muy blanca, muy rubia, y él, no así. ¿Y qué hace esta criatura por la cual viene a la consulta? Un vitíligo, y un vitíligo es despigmentar la piel, y es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad donde las células defensivas se equivocan y atacan a unas células que producen la melanina, el pigmento de la piel, y que cuando tomamos sol nos ponemos bien oscuros. Uno mira eso y dice, ¿cómo explicamos esto? Un hecho que pega, que duele, porque dice, de alguna manera las emociones han bajado a la carne, y las emociones están antes que la razón, y un chico de 6 años es mucho más emoción que razón. Y uno dice, realmente uno cree saber cosas cuando en realidad sabe bien poco, y por eso digo que no había internet, y entonces dijimos, ¿y cómo puede pasar esto? Y pues para que pase esto, tiene que haber una comunicación entre cerebro y sistema inmune. La primera aproximación, la primera idea. Y ese fue el origen de una pasión, al menos la pasión que a uno lo motivó y lo movió. Y dijimos, bueno, ¿y por qué el sistema inmune tendría que comunicarle al cerebro? Y uno dice, si ustedes están parados en aquella esquina y vieran de pronto un camión que se acerca quemando un humo negro, ¿alguno se queda en ese lugar o se retira? No, obviamente que nos retiramos. El cerebro dice, eso no es bueno para vos. Y si el cerebro puede detectar ese humo negro que viene de afuera, también sería bueno que detectara un humo negro que viene de adentro. ¿Por qué? Y porque hay una amenaza. ¿Y cuál es ese humo negro que viene de adentro? La inflamación, la vieja inflamación. Rubor, tumor, calor y dolor. Celso, 100 después de Cristo. Así de viejo. ¿Por qué tiene que haber inflamación? Porque nos han agredido. Nos han agredido estas personas. Nosotros tenemos más o menos 3 millones de años y los vecinos que nos agreden tienen 2.000 millones de años. De modo que saben mucha más biología molecular que nosotros. Aprobaron mucho más materia. Así nos agreden. ¿Y nosotros cómo nos defendemos? Inflamando para montar una respuesta. Pero evidentemente esta señal de inflamación debe llegar al cerebro para avisar, si ustedes quieren ponerle un nombre, hay lío en el gallinero. ¿Cómo llega eso? Bueno, a lo largo de estos 25 años vimos que mucha de esa información viene por los nervios y otro es por lo que circula en la sangre y llega al cerebro. El cerebro toma contacto y ¿qué hace? Por los nervios y por la circulación a través de unas hormonas trata de poner una sintonía fina para que la respuesta sea lo más efectiva posible. ¿Cuál es el acometido de la respuesta? Eliminar al agresor, reparar el daño y salir de la mejor manera posible. Esta manera de defendernos llamamos la red neuroendocrina, neural y endocrina. ¿Para qué sirvió? Para defendernos y optimizar respuestas. En una época que estuvimos expuestos a gérmenes muy agresivos y que la vida del hombre habrá sido 20 años, no era mucho más, no era mucho más. O sea, fuimos seleccionados y adaptados para esto. Pero la historia del hombre cerca del neolítico, si ustedes quieren, 10.000 años antes de Cristo, más o menos por allí, cambió, hubo un desarrollo socioeconómico, cultural importante. Entramos nosotros a la escena con nuestro gran padre y maestro que fue Hipócrates en la isla de Kos, en el Egeo, en el 300 años antes de Cristo. Y la medicina y la mejora de las condiciones de vida hizo que el hombre fuera más duradero. El hombre duró más. Y cuando duró más, tuvo tiempo para tener enfermedades para las cuales no había ninguna programación. Entonces, ahora yo puedo tener una enfermedad degenerativa, puedo tener una enfermedad autoinmune, puedo tener una infección que no me va a matar, pero es silente, va despacito, no tiene apuro. Y tengo eso. Y respondo. ¿Con qué respondo? Con el mecanismo que tenía para cuando la pasábamos muy mal. Ese ha sido el leitmotiv de la defensa. El tema es que no estamos adaptados en la cronicidad a hacer esas grandes respuestas que hacíamos en aquellos perdidos años de la prehistoria. Y entonces, cuando el sistema tiene una estimulación crónica, comienza a cometer errores. ¿Cómo podríamos llamar que yo ahora estuviese una estimulación crónica? Pues a mí se me ocurrió ponerle un nombre y lo voy a llamar estrés inmunológico. Podría decir al paciente, usted está estresado inmunológicamente, ¿qué quiero decir? Que puede tener una infección viral, silente, pero la tiene, o que tiene un trastorno degenerativo, o que tiene una enfermedad, pareciera ser autoinmune, que genera una patente de inflamación crónica, que no fastidia demasiado, pero está. Y como está, el sistema neuroendocrino responde, pero de una manera no tan acertada. Y como no es tan acertada, comienzan a aparecer en esta persona una serie de secuelas, secuelas, de la enfermedad inflamatoria crónica, fogoneada por esta respuesta neuroendocrina. ¿Y qué secuelas son? Y bueno, podría tener anorexia, algunos pueden tener caquexia, otros al revés, aumento de la adiposidad, otros pueden tener hipertensión, bendito síndrome metabólico, alteraciones cardiovasculares. Todos vamos a tener esto, no, tranquilidad que no, tranquilidad que no. Cada uno tendrá un rearreglo muy particular en función de la gente que lo dispara y de la vulnerabilidad que yo tengo en cada tipo de órgano. Lo cierto es que si el estrés inmunológico persiste, algo va a ocurrir más tarde o más temprano. De modo que yo digo, si es estrés, ¿estrés qué es? Estrés es presión sobre un cuerpo. Esa es la definición de estrés. Entonces, para representarlo, yo he traído una cinta. ¿Y esta cinta qué es? Esta cinta está tranquila, viviendo su vida, pero ahí ahora a mí se me ocurre estresarla la cinta. En el paleolítico el estrés era tan grande que la cinta se llegaba a quebrar. Hoy no. Hoy la cinta tiene un estrés lento, crónico, pero se deforma. ¿A dónde vamos con la cinta? Que cada uno de nosotros podría querer atreverse a chequear cómo está su cinta. ¿Puedo hacerlo? Sí, por supuesto. Algunas las puedo hacer por mí mismo. ¿Cómo como? ¿Cómo duermo? ¿Frecuencia cardíaca? ¿Frecuencia respiratoria? ¿Cómo está mi ánimo? Y algunas con la ayuda de nosotros que podríamos llamarlo el equipo de salud. Y puedo hacer determinaciones sanguíneas de la bioquímica sanguínea y algunas que son muy conocidas. La medición de cortisol en plasma da una idea de cómo anda mi estrés. Y ustedes quieren también la adrenalina, que es una palabrita bastante bien conocida. Si yo entiendo que mi cinta está bajo tensión, ¿y qué tengo que hacer? Y tengo que pedir ayuda. Tengo que pedir ayuda a bajar un poco de mi omnipotencia y que alguien me atienda a esta cuestión. ¿Y quién es ese? El equipo de salud. Y ahí veremos cómo podemos actuar. La persona que lo definió con todas las letras fue Hipócrates. Hipócrates dijo que el individuo tiene dentro de sí una fuerza curativa natural. Bis medicatrix nature. Y para que esa fuerza curativa natural arrancara y se pusiera en marcha, el médico o el equipo de salud tenía que ayudarlo con medios físicos y psicológicos. Y en los psicológicos, este es el maestro, para que los mecanismos psicológicos funcionaran, el alma tenía que reposar en el consuelo y la esperanza. Y ahora tenemos los grandes equipos de salud. Yo me atrevería a decir que ya que estamos de consejos, también aprender a reconciliarnos con nuestros límites y si fuera necesario, reírnos de nuestras penas. Si no lo manejamos, este estrés inmunológico también va a dar trastornos de la conducta y de los estados de ánimo. Y después de 25 años de trabajar, algo hemos visto, algo del rompecabezas está empezando a esclarecer que los trastornos del estado de ánimo también vuelven sobre el sistema inmune y se muestran con una agresión que contestaría aquella historia de ese niño de seis años de 1990. Muchas gracias. Gracias.